Vamos a presentarles a doña Claudia Encinas, ella es responsable del acceso a la información del Banco Mundial desde el año 2010, tiene una maestría en comunicación estratégica de la Universidad Andina y esta tarde nos va a exponer el tema política de acceso abierto a la información, su implementación y sus beneficios. Está programado 20 minutos para la exposición y posteriormente deberíamos lugar a las consultas que la sala desea hacer.